La Fosa de las Penalidades La Fosa de las Penalidades El outbol, el saque de banda Dice el juez de línea Es favorable a los otros Juan Simón con la pelota Lo sigue Lora Siempre Juan Simón se viene frontalmente Mira para pegarle y se arrepiente La pide en corto Diego Torres Juan Simón que se juega en la personal Está jugando de poste Se viene el taco ¡Está gola! ¡Gol! 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 El equipo al hombro Entró tocando la división de Cabañas La dejó redondita De taco Para que Juan Simón La tocara suave Ante la mala defensa De Ibaña Ahora sí Las cosas se ponen Siete Simón Vamos que todavía hay posibilidad La barra argentina que se levanta La baja ¡Gol! ¡Gol! Estamos viendo fútbol de verdad Estamos viendo el fútbol auténtico Y verdadero De un paraguayo Que deja el alma En la cabancha de fuego Increíble lo de Roberto Cabaña La mató con la tetilla izquierda Se suspendió en el aire Y la clavó sobre el parante zurdo de Iván Que está comenzando a defeccionar Por un momento pensamos que Iván Podría ser el suplente perfecto de Jorge Campos Pero así la cosa no marcha Ahora la viene robando Arturo Error de Mirabel La viene pidiendo Lora A ver si Arturo la deja para Lora La quita Juan Simón Viene el campeón mundial Se saca la marca de Lora La toca con Diego Torres Diego Torres que viene dejando para Mirabel La devolución para Diego Torres Muy larga Muy larga Y surge Quique Allí peleando por esa pelota por el medio Una mano impresionante Ahí la barra de Caballero Una mano impresionante de Gonzalo Allá le pega Miguel Herrera La viene a bajar Lora La pone por el medio Para Gerardo La quiere abrir por derecha No puede Robó bien desde el fondo Alfredo Cuando allá ¿Qué está pasando? El vampiro está marcando Nos falta A ver, a ver, a ver Miren cómo hacía Terminó Terminó el partido Terminó el partido Ganaron los unos Ganaron los unos Estupenda demostración futbolística Del conjunto de los unos 7 a 4 Se impuso el conjunto verde sobre el azul Los unos sobre los otros Cómo es la vida Cómo es la vida Cómo es igual siempre Los unos sobre los otros Sí, es cierto Hoy Atila estaría realmente tirando serpentina Porque nuevamente ganaron los unos Como fue Ufa, la, la Vamos a ver Van a tirar al referi Y lo bien que hace Porque ha sido bastante bombero Por favor Ahí está Acá hay una caca de brótola Perfecto Allí está Aunque quede El vampiro Ahí tenés vampiro Ahí tenés vampiro Para que aprendas Para que no te hagas el lápido Muy bien Señores Vamos ahora A ver a la hermosa Edith Que tiene cosas para nosotros Y este ha sido un partido inolvidable Definitivamente Los unos nos quedamos con una puntuación de 7 Los otros con una puntuación de 4 Ni modo Como en el Atlante Como en la selección mexicana Estupenda la labor del Luis Miguel Salvador Un rocangolazo Vamos al próximo El mejor Mejor gol Qué golazo señores Roberto Cabaña El paraguayo ¿Se acuerdan? La parada de Silla y de Chilena De espalda al arco De Joao y van mirando las estrellas Un golazo Roberto Cabañas El paraguayo Estupendo El hombre del cosmos Vamos al próximo entonces El premio al mejor actor ¿Para usted quién fue? Y para mí Este Fabián Quiero el zorrito Fabián Fabián entonces Se lleva el premio al mejor actor Aplausos para Fabián Por favor muchachos Ahí viene Fabián Qué premio que se dio a Fabián Lo ve bien Fabián El premio Coca-Cola Les está trayendo a ustedes Las presentaciones De estos troféos Vamos ahora Con la introducción Al hall de las penas Del rocangol ¿Qué quiere decir esto? El hall de las penas Del rocangol Es un chato Ahí viene El hall de las penas El peor jugador El peor jugador Ah el hombre de la bacinica En la cabeza Es el tipo Tato Tato El de la bacinica En la cabeza A ver Aquí viene a recibir Tato El premio O inducción al gol De las penas De los jugadores ¿Qué quiere decir esto? Dice mi mejor El peor jugador Y la copa Rockangol Para todo el equipo De los unos Que hizo una demostración Futbolística Extraordinaria Señores Ahí está La copa Para los unos Aunque vemos a Tato Primero Ahora sí Aquí está la copa El trofeo Al ganador del partido Rockangol Aquí en MTV Lo importante no es ganar Lo importante es competir Lo importante es estar Mantenerse en un clima de amor Y de paz Decíselo a Vilario Decíselo a Vilario Perdón Yo tengo lo que usted ¿Sí? Ya se verá Es una cosa Mantenerse a mí Muy bien Ahí está el premio Entonces Primero para los jugadores El trofeo al segundo puesto